Música Cordial saludo amigos de Satel, Samaniego Televisión Mi nombre Jairo Ruález y hoy damos inicio una vez más a este programa Tu Parche, un espacio para que grandes y chicos se enteren de las diferentes actividades que se van a realizar en nuestro municipio Sean todos bienvenidos a este programa Música Hola, un saludo para todos, mi nombre es Darwin Atapuma Y mi Parche es invitarlos a todos ustedes para que practiquen deporte Para que practiquen ciclismo que seguramente es un deporte muy bonito Música Música Se abre, se abre la puerta de los sustos Cuántas veces la hemos abierto, por Dios Y estoy aquí con la piel arrozuda Se viene el colombiano que va a atacar Trae el puñal entre los dientes Ahí está, en cada segundo En cada empuje Con la triple fuerza de una Katerini Barwein Con el oro de Mariana, recordando la gesta de este año Con el músculo de Figueroa Vamos Puma, tu madrecita santa A ver, sabes que está esperando esa victoria que te iluminará la cara Ya ganaste tu primera de World Tour Con la Vuelta a Suiza, una etapa grande Pero vamos, vamos contigo para tratar de que salgas de atrás a la estela Y ganes la etapa que te hace falta En una grande Vamos Puma Este es como lo pintas, señores Otra raya que pone en su camino El hombre va a elevar la mirada al cielo En una nube, atención Y todavía queda el resto 300 metros El otro es una fiera que nos entrega Este además de Puma es volcán Volcán de Túqueres Que está viendo desde lo alto Cuidado Pumita Cierre, cierre Pumita Que puede aguantar todavía últimos metros de atrás La situación sigue igual Pero nosotros queremos ver a Puma 300 metros Tranquilo, tranquilo Darwin, que sí se puede Esperar los 100 kilómetros Los 100 metros finales A ver que se coloque de la tula al frente Que se muera él El francés que empuje En estos 200 metros Y al final debe aparecer el colombiano ¡Qué vuelo! ¡Qué pulso! Tiene Adabuma Anni dopo la vittoria Al Giro di Polonia El colombiano Que ormai Es un soffio de la vittoria Nel tripudio del público Va a vincere Questa etapa Brillante successo Da parte de Adabuma Irse con lo corto Bueno, yo empecé A los 11 años A montar en bicicleta Miraba a mi hermano Remigio Que es el hermano mayor Que él entrenaba Que él se iba a las carreras Y yo quería ir atrás de él Empecé a montar en bicicleta Pero pues como Como por salir a pasear Como por hacer el deporte En un momento Pero nunca Pensaba en llegar a Europa Con el ciclismo Que es Es un deporte Con bastante sacrificio Con bastante Dedicación Sacrificio en todo En todo sentido En estar lejos de familia Primero que todo En entrenar Tres, cuatro, cinco Hasta siete horas diarias Entrenar bajo la lluvia Bajo el sol Bajo tantas adversidades Que se presentan día a día Y al final Poder disfrutar De una bonita victoria Y estar metidos ahí Con los grandes Es una satisfacción Bastante grande Steven Kreuzweig Es el primer a react En todo sentido Adabuma Y Preidler Ha sido dejado Por los colombianos Con la defensa De su hija Soñaba con correr Aquí en Colombia De pronto Correr una vuelta a Colombia Pero a medida Que fue pasando el tiempo Dios me fue abriendo Las puertas Y en este momento Ser el primer ciclista De aquí de Nariño De estar en Europa Haber corrido El Giro de Italia La vuelta a España El Tour de Francia Me siento muy elogiado Muy Esto me motiva Para seguir Haciendo las cosas Tal vez Si las hacía bien Ahora se las mejor Y seguir soñando Con cosas más grandes Soy Vladimir Álvarez Mi parche Es la actividad física Los invito A que salgan A hacer ejercicio Pueden salir En cualquier momento Del día A cualquier hora Junto con sus familias Junto con sus amigos Sus seres queridos La idea es compartir Un momento agradable Con las personas Que más queremos Y hacernos sentir Queridos También Haciendo ejercicio Garantizamos El aumento De nuestra autoestima Y también Nuestra salud El aumento En el aumento De nuestra autoestima El aumento De nuestra autoestima Gracias por ver el video. 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 Mi nombre es Hernando Zambrano Arevalo, soy nativo de aquí de Samaniego y mi parche es hacerles una invitación cordial a todas las instituciones educativas de aquí de nuestro municipio para que se vinculen tanto maestros, docentes, administrativos y alumnos y también vincular a padres de familia para hacer esas actividades que esto nos llevan a nosotros de conocimientos, tanto con la lectura, la música, que esto nosotros lo tenemos como cultura. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 gente. Gracias. De esta manera hemos llegado al final de este programa. Esperamos haya sido de sagrado y los invitamos para que todos los jueves nos sintonicen. Recuerden mi nombre Jairo Ruález que estaré dispuesto a dar a conocer cuál es tu parche. Jairo Ruález Jairo Ruález